Bueno, yo desde la dirección de Juritecnia, y teniéndolo como una línea fundamental dentro de mi empresa, lo que quiero es llegar a todo el público que tenemos dentro de nuestro ámbito, tanto Lambide, Obetus, como todo oposiciones, transversalizar la igualdad de género dentro de mi empresa. Hemos organizado tres actividades. La primera va a ser en el autobús de Macunde, y es un juego de cartas. Se llama Adivina quién es quién, vascas para la historia. Apostamos por la visibilidad de mujeres vascas, y a través de una manera lúdica queremos realizar un juego en el autobús de Macunde. Otra actividad que tenemos es testimonios de hombres, algo que contar, se va a llamar. Es un taller de nuevas masculinidades que va a ser realizado, llevado a cabo por profesores de nuestro centro de Juritecnia. Y la última actividad planteada ya tuvo lugar, fue un taller de defensa personal femenina, gratuito, que lo ha impartido un profesor de Juritecnia en Vitoria. Como centro de formación vemos muy necesario, el lema nos viene como anillo al dedo. Apostamos por ese lema, enseñamos igualdad, y aprendemos también igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!